hola en este vídeo vamos a mostrarle cómo usar el mini keyboard con mouse integrado usted lo recibe con la batería ya cargada cuando necesite cargarlo debe hacerlo de la siguiente forma junto con el keyboard viene este cable que tiene un lado para conectarse a la entrada usb de su televisor y este otro lado al keyboard si su televisor no tiene entrada usb entonces lo conecta a este adaptador y el adaptador lo conecta a una salida de corriente les recomendamos que cuando no lo esté usando lo mantenga cargando vamos a mostrarle donde se encuentra el wireless micro recibidor en la parte de atrás remueva esta pequeña puerta y aquí se encuentra el micro recibidor lo remueve y lo conecta a la entrada usb de supergoogie antes de cerrar la pequeña puerta del mini keyboard por favor asegúrese que la batería está bien conectada les recomendamos que siempre confirme esto vamos a mostrarle cómo usar este mini keyboard bueno lo primero es encenderlo y para ello viene a este botón que es para prender y apagar esta es el área del mouse aquí usted puede manipularlo hay algunas teclas que es importante conocerlas la primera tecla es esta la casa que se encuentra a mano derecha en este grupo de cuatro esta tecla le sirve para regresar al menú principal de supergoogie la otra es esta tecla de escape que se encuentra aquí a mano izquierda en la primera línea esta tecla sirve para regresar a ventanas anteriores como tecla de escape también puede usar esta que se encuentra a mano derecha en esta línea de cuadro tenemos este navegador con tecla para mover hacia arriba hacia abajo hacia la derecha a la izquierda y también ok en la parte izquierda arriba tenemos esta tecla de navegación que tiene pues para subir y bajar volumen como también para adelantar atrasar pausar o iniciar un vídeo otra tecla importante es esta la f10 le sirve para despertar su mini keyboard prender la luz como también para despertar a supergoogie si está dormido una combinación de teclas importante es esta fn aquí junto con esta tecla de enter esto es para reiniciar a supergoogie para más información de cómo usar este mini keyboard con su mouse integrado visite supergoogie.com barra videos a divertirse y 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